No hay cohetes ¿Se puede jugar a Garchomp aquí? A tope con la cinemática, no la he visto Hay un Gible Bernardo No me jodas, Ridley, ¿está cerrado? No me jodas, ¿eh? Puede ser un fail increíble esto Pero voy viendo la cinemática Está revolucionando, ¿no? ¡Kikachou! ¡He matado a la puta! ¡Kikachou! Sí, que corre el Finderace, ¿no? No sé ni de qué va esto O sea, se queda como algo Como el dolor, un plan Como un reflejo O pantalla de luz Ojalá le dé al Pocacho en la cara, tío Que lo reviente ¿Cómo? No puedo entrar, va a ser un fail esto que no veas Por favor, decidme que no he cerrado esto Y que Billy ha faileado Yo que jodas, sí Mucho texto que no entiendo Por favor, que aquí no ponga que han cerrado el test Fuero Estoy cerrado hasta que salga en julio ¿Me cago en...? No puedo parar de failear Bueno, puedo subir en este vídeo igual Pongo probando el Pokémon Unite Y... El vídeo dura un minuto Y se piensa que es un vídeo súper editado de la hostia Y... Y resulta ser un fail como una casa Buen clickbait, compañero La verdad Joder, tío Y encima son las cinco y media O sea... Y ponle diez anuncios No puedo Tienes que tener un mínimo Hablemos para que dure diez minutos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! ¡Ay, vuelve al Monster! Nah, pararé No quería jugar mucho más Quería ver el Monster El Stories Está bien, lo probaré Cuando salga Pero ya está ¿Y si miras Gameplays en directo? Yo qué sé Si me pasáis uno bueno Lo puedo mirar Puedo mirar otro que haya jugado Cuando tocaba Joder, Twitch Me troleaste ayer Quería probarlo ayer ¿Qué opinas del juego? Ha estado bastante guapo Me he cogido al... Me he cogido al leguible Y he metido unos... Unos vergazos arriba y abajo Que eso ha sido espectacular La verdad Cabra, ¿sabías que había un sorteo activo? ¿Quién lo diría? Ala, a participar todos Putos ¡Ay! Nada, igualmente Me iré ahora en nada Si no puedo jugar Para... Preparar un poco el Loki Estoy un poco puteado Y me gustaría no palmar hoy La verdad Voy a mirarme Qué nivel está el GIM Cuántos Pokés tiene el GIM Cuántos combates Más o menos tengo que hacer Hasta llegar al GIM Y a ver si no troleo Por el camino ¿De qué va el juego? Básquetbol con LOL Y Pokémon Sí Todo al sí ¡Ay! ¿Recuerda la persiana? No, tengo que encender Un poco la luz ¡Ay! Pon anuncios Que habrá ya Mira memes Los memes No se vienen aquí ¡Ay! Bueno, sí A ver si Sobrevivo al siguiente GIM En el Loki Y doy algún premio Para memes molones De la gente El juego va a ser Un esplazar ya La verdad que sí No puedo parar En fin Alarga hasta los 10 ¡Ay! No seáis feos Va, yo no soy así Lo sabéis Eh... Nada, vamos a dejarlo ya ¿Vale? Ha estado guay Eh... Vengo en... Una horita y algo ¿Vale? Y...